Última Hora Se convierte en la tormenta tropical Iota El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Senaos de Copeco Informa que la depresión tropical número 31 se fortaleció y es ahora tormenta tropical Iota Actualmente el fenómeno está ubicado a unos 960 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios Y tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora en su interior Y se desplaza lentamente hacia el oeste-suroeste con dirección hacia el norte de Honduras A una velocidad de 0.6 kilómetros por hora Se pronostica que la tormenta tropical continúe mejorando su circulación ciclónica Y fortaleciendo la intensidad de sus vientos al este del Cabo de Gracias a Dios Y el día domingo se convierta en el huracán categoría 1 Cuando esté a más de 600 kilómetros de la Mosquitia Con la probabilidad de convertirse en huracán categoría mayor También los modelos indican que la trayectoria que seguirá este fenómeno Es hacia el norte del territorio nacional a partir del día lunes Las bandas nubosas asociadas a Iota están produciendo lluvias en la Mosquitia Desde el domingo Estarán produciendo lluvias en la Mosquitia desde el día domingo Un aumento en el oleaje de 8 a 9 pies el día lunes por la mañana Y de 10 a 12 pies a partir de la tarde desde el Cabo de Gracias a Dios Hasta Punta Castilla y condiciones de vientos superiores a 120 kilómetros por hora Cerca de las áreas en mención a partir del día martes Por lo anterior COPECO pide a la población acciones preventivas Que permitan proteger la vida y los bienes Además de atender las indicaciones emitidas por los comités de emergencia municipal y local Y mantenerse informados mediante los boletines y actualizaciones Que continuará emitiendo COPECO a través de sus páginas oficiales Y usted continúe informándose con el reportero TVHN Es nuestro canal en YouTube Igualmente búsquenos en el reportero HN oficial En nuestra página en Facebook Y puede navegar buscando todas las noticias en el diario digital El reportero punto HN Así que pendiente de más información Que en cualquier momento el reportero Honduras Estará ofreciéndole más detalles sobre esta tormenta tropical Iota Que ya a partir del día domingo se estaría convirtiendo En huracán categoría 1 De cumplirse los modelos actuales Que se están utilizando para el pronóstico de este fenómeno Que viene directamente a las costas hondureñas La proyección al día de hoy Si ustedes miran la imagen Es que estaría ingresando por el norte de Nicaragua Por el puerto de Puerto Cabezas Y la ciudad de Bluefield Tal como lo hizo ETA Sin embargo de aquí al día lunes La dirección de este fenómeno podría variar Y estaría ingresando por la mosquitia hondureña Así que atención a todas las personas Que se encuentran ubicadas En los lugares de alto riesgo en Honduras Y esto es para todo el territorio nacional Favor desalojar las áreas Que se consideran vulnerables En vista que ya la saturación de los suelos Es exagerada Ya con este nuevo fenómeno Estaría ya la saturación mayor Incluso se estarían dando inundaciones severas En diferentes regiones del país No espere más Atienda las indicaciones de las autoridades hondureñas Porque esto es serio Esto no es broma Este es un pronóstico real De no variar la dirección de este fenómeno Honduras estaría nuevamente a las puertas De una nueva situación catastrófica Porque se estaría convirtiendo en huracán Esperemos que la situación de aquí al lunes varíe Y lo que se espera es que se disipe Antes de llegar a las costas hondureñas Que deje lluvias Espero que no vaya a provocar Los desastres que dejó El huracán Tormenta Y posteriormente Depresión tropical ETA Este pendiente entonces De reportero Honduras Soy Alex Espinal Desde Tegucigalpa Pendiente de más información Buenas noches Buenas tardes Buenos días Depende del lugar Donde usted se encuentre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!